Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! ¡Nombre a la boca! En Éxodo, capítulo 20, versículo 17, nos dice la Biblia, No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, su siervo, su sierva, el asno, el buey. No codiciarás nada que pertenece a tu prójimo, confórmate con lo que Dios te ha dado. La codicia es un pecado mortal. Cuando era un niño, leí esa fábula, se le presentó un ángel a un niño, y le dijo, te voy a echar monedas en tu saco, pero si una moneda cae a tierra, se pierde. Y empezó a echarle monedas y monedas y monedas, y llenó el saco, y cuando estaba rebosando, le dijo, una más. Le echó una más, se rompió el saco y se perdió todo, se convirtió en tierra. ¡No codiciarás! No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo... ¡Gracias!